La gobernabilidad de los próximos cinco años, el gran reto estará en buscar el equilibrio de poder entre el Ejecutivo y el Congreso de la República. Al margen de quién llegará a ser gobierno, para el analista político José Carlos Requena, Perú Libre, que tiene la bancada mayoritaria con 37 escaños, estaría internamente dividida. Lo que quizás pueda terminar de darse es una división entre quizás un grupo de gente más cercana a la de Mirce Rón y un grupo de gente más cercana a Pedro Castillo. Es decir, una bancada grande con estos dos grupos, sin embargo, con el estímulo de estar en el poder, que siempre crea una suerte de cohesión. Sin embargo, ¿cuáles serían las agrupaciones políticas que reforzarían el bloque de Perú Libre? Yo pensaría que al menos la bancada de Juntos por el Perú, que son cinco integrantes y que son claramente una bancada de izquierda, y digamos como agregado, dado que ya se había dado un acercamiento entre Juntos por el Perú y el Partido Morado, que sin ser un partido de izquierda, claramente, sí ha tenido acercamientos Juntos por el Perú. Ahí estamos hablando de tres escaños más, llegarían ya a 45, lo cual de alguna manera, si es que además se mantiene la votación disciplinada y todos votan en el mismo sentido, de alguna manera pondría Castillo a salvo de una eventual vacancia. ¿Y qué agrupaciones buscarían adherirse a Fuerza Popular? Contamos los 24 de Fuerza Popular, los 13 de Renovación Popular tenemos 37, le agregamos los otros 7 de Avanza País, estamos hablando de 44, que yo supondría, de nuevo, que esto lo vamos a terminar de ver cuando se instalen, pero ese es el frente natural de Fuerza Popular. Y aún por definir adhesión, por lo menos explícita, quedan dos bancadas con una respetable cantidad de representantes en el Parlamento, Acción Popular con 16 escaños y Alianza para el Progreso con 15 curules. Yo creo que esos son los dos grupos, ¿no? Por un lado, la izquierda con Perú Libre, junto por el Perú, los morados, y con la adhesión de Somos Perú y Podemos, ahí tiene cinco bancadas, en el otro lado tiene esa Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular, ocho bancadas y al medio quedarían los otros dos grupos que son también más grandes y que seguramente van a tener un rol dirimente. Y eso lo vamos a terminar de ver en las primeras negociaciones que hayan en torno a las listas de la mesa directiva. Según el especialista, con un Congreso tan homogéneo, realizar grandes cambios constitucionales, por lo menos al corto plazo, sería muy difícil de concretarse, más aún si nuestros congresistas deben adaptarse a los reglamentos del Parlamento, pues de los 130, solo nueve tienen experiencia congresal.